Más que contento, una satisfacción enorme por haber podido producir este evento con algo tan importante que es la fecha de fundación de nuestra colonia. El 27 de septiembre, la fecha de la fundación de la colonia se celebró con un festival realmente magnífico, con el BECFestival, que agrupó tanta gente y tantas propuestas distintas para un evento. Y bueno, un evento que se desarrolló con lo más importante aquí en la plaza, con la familia presente, que es lo que buscamos. Es difícil dimensionar la cantidad de gente que hubo, no se puede arriesgar una cifra porque al mediodía había gente, temprano a la tarde había gente, a la noche había gente, fue una constante con recambio. Sí, incluso hemos notado que hubo un recambio, al mediodía se notó mucho la gente grande, la familia, gente joven también y tipo 4 y media, 5 de la tarde se notó que hubo un recambio. Si bien hubo gente que se quedó desde el mediodía hasta la noche que terminó el evento, a la tarde, tardecita, se notó que entró a venir la gente joven, que fueron los que coparon la plaza, digamos. Y también esta historia de hacerlo heterogéneo, porque estaba sentadito con su sillón y su mate el señor grande, el chico joven que vino con el grupo de amigos, con el tereré, la gente que vino a degustar una comida que no siempre prueba, digo, esta heterogeneidad también es valiosa. El público fue totalmente variado, como decía Dolores, desde la mañana hasta la noche se fue renovando, pero también hubo gente, la familia se quedó durante todo el día y pudieron disfrutar de los platos típicos, de las propuestas de los privados, de los postres, así que agradecemos a todos los que vinieron ayer a pasar un hermoso día acá en la plaza 27 de septiembre. ¿Ya sueñan con el VEG edición 2020? Ojalá, ojalá, la verdad que sí, la verdad que sí. Esperemos que el año que viene se repita, porque fue una fiesta que no solamente ayudó mucho a la localidad, sino también a las instituciones. Tengamos en cuenta que todo lo que pudieron recaudar las instituciones va a ser volcada a las distintas actividades, tanto culturales, deportivas, sociales y deportivas, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad. Debo confesar que fui uno de los escépticos acerca de la concurrencia de público en horas del mediodía, 30 y pico grados de calor, fin de mes, no había muchos puntos positivos. Sin embargo, evidentemente la gente no entiende de algunas conductas y copó la plaza. Rompimos el molde, Freddy. Eso fue producto de varias discusiones sanas, discusiones entre nosotros a la hora de organizar el evento. ¿Te parece el mediodía? Al mediodía. Al mediodía. Cuando la diagramamos, sí, para el 9 de julio bajo el escenario en una charla informal, ¿qué hacemos para el 27? Hagamos un almuerzo. ¿Un almuerzo? ¡Un almuerzo! Y bueno, la gente nos respondió muy contentos, porque aparte de que se llegó gente de los tres San Carlos, había gente de Fram, de Esperanza, San Jerónimo, Galvez, Coronda, Santa Fe, todo el turismo cercano, el que recorre pocos kilómetros para darse una vueltita, bueno, eligió ayer venir a San Carlos Sur, y bueno, recontento. Gente también que hace rato no vivió en San Carlos Sur y eligió la oportunidad para venir, encontrarse con su familia, sus amigos, compañeros de escuela, recontentos, la verdad. Esto redobla el compromiso, Santiago, para el año próximo, digo, porque seguramente en la vorágine y la situación son todas felicitaciones, caricias, elogios, pero ustedes que estuvieron en la cocina dicen, bueno, esto tenemos que mejorarlo, esto tenemos que perfeccionarlo. Claro, sin duda, hay muchas cosas que mejorar. Nosotros somos un grupo que recién tenemos experiencia en organizar eventos, pero eventos de otra escala. Bueno, esto fue un desafío realmente muy grande para nosotros y para la comuna, porque también quiero agradecer a los empleados comunales, que fueron los que nos ayudaron a organizar muchas cosas, que sin ellos en horas de la mañana de comienzo del viernes no lo pudiéramos haber hecho nosotros en la organización. Y la verdad que nos motiva y nos entusiasma, y sí, hay muchas cosas que mejorar, pero también hay cositas que dejar, porque también hay que dejarle a la impronta de la gente, que la gente se apropie los espacios, porque ese es el rol del espacio público, de la plaza, que la gente se apropie y se apropie con una propuesta diferente. Hay privados que apostaron, se hicieron presentes, montaron su stand, su gastronomía, digo, y hoy están felices. Pero hay muchos que dijeron, no, no me arriesgo, porque tal vez hay que hacer una inversión, no sé, de 10, 15, 20 mil pesos de compra de mercadería, o más, y no siempre son los mejores tiempos. Imagino que para el año próximo, dado este resultado, son muchos los que van a querer venir a BEC. Sí, seguramente ya esta semana va a haber varios que se van a estar anotando para el año que viene. Tendremos que sentarnos los organizadores y ver si mantenemos la propuesta, si nos mantenemos hasta acá, o la ampliamos un poco más. Yo creo que lo de ayer nos superó totalmente, pero bueno, estamos abiertos a escuchar otras propuestas. Muy bien. ¿Hasta qué hora se quedó la gente? Hasta la medianoche, 12 de la noche, todavía seguía habiendo gente que cuando empezó a haber gente a las 10 de la mañana, así que el público realmente nos respondió muy bien, las instituciones nos respondieron muy bien, los privados nos respondieron muy bien, y el año próximo esperemos redoblar la apuesta. Y bueno, le pedimos también disculpas si alguno tuvo que esperar, si alguno se quedó sin comida. Realmente la expectativa fue, o sea, superó nuestras expectativas. La de todos, la de que todos los que participamos en esto, nunca pensamos que íbamos a tener tanta convocatoria y tanta respuesta de la gente. Así que gracias. La gratuidad y la entrada también es un tema absolutamente descoyante. Yo creo que fue uno de los temas que también benefició mucho a la fiesta, porque de esta manera la hicimos una fiesta más familiar. Quien pudo recorrer en la plaza en su totalidad, pudo ver en el sector de juegos para niños, donde estaban todas las familias, se trajeron los sillones, mesas y bueno, compartieron un lugar agradable en la plaza que hay que, como decía Santiago, agradecer a los empleados comunales. Hoy ya contamos con la plaza libre y limpia y radiante como siempre. Eso te iba a decir que pasaron menos de 20 horas y no hay un papelito en la 27 de septiembre. No, algo juntamos entre todos anoche, porque la verdad que eso también forma parte de organizar y colaborar. Ese es otro tema, tratar para la próxima el impacto del residuo. Por ahí nos dimos cuenta que tal vez los cestos no fueron suficientes. O buscar alguna otra alternativa por el tema de la vajilla. Bueno, pero el tema de la vajilla descartable sí o sí va a haber que usarlo. Y bueno, también agradecer en especial a los bomberos que nos dijeron que sí. Un agradecimiento especial a la decoración que tenían los estanes, porque en eso los privados se jugaron un montón, las instituciones también. Era todo sí, todo sí, todo sí, y bueno, no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Evidentemente a la gente le gustó, le gustó y bueno, esperemos poder repetirlo el año que viene.